Bienvenidos a un video más de Angie Top. Hoy les aclararé en mi video esta gran pregunta. ¿Angely Boyer también está enferma? Te revelaré si Andrés Palacios tuvo algo que ver con la enfermedad que tiene nuestra linda actriz. Tras el anuncio de Andrés Palacios sobre su enfermedad, te revelamos si Angely Boyer también se contagió. Ya es la segunda ocasión que la telenovela Imperio de Mentiras, protagonizada por Angely Boyer, tiene que suspender su rodaje debido a lo que estamos viviendo hoy en día. Esta vez fue el turno de Andrés Palacios. Sobre esto, a través de su cuenta de Instagram, Andrés Palacios reveló que en efecto lo diagnosticaron con esta enfermedad, pero que no está mal y que se está realizando el tratamiento que le indicaron los médicos. Por otro lado, Giselle González, productora del melodrama, no comentó si Angely Boyer también estaría enferma. Sin embargo, en redes sociales se rumora que por su parte la francesa está en perfecto estado de salud y que el único enfermo es Andrés Palacios. La verdad que es muy triste esta situación. Qué mal por todos ellos. Esperemos que ojalá no sea más complicado todo esto y que en algún momento Andrés sí de pronto sabía no hubiera hecho mal. Esperemos que de pronto hay personas asintomáticas que no se dan cuenta que tienen esto. Esperemos a que todo salga bien y que todo esto se pueda arreglar. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Por favor, déjenlo en la caja de comentarios ya que es muy grato para mí saber también ustedes qué piensan. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para ver un video más de Angie Tops. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!